Entonces, la sociedad en conjunto está simplemente cosechando lo que sembró. Por ejemplo, en el descuido, mira por ejemplo, aquí yo conocí un joven el otro día que trajo al país siete medallas de oro. Vete a ver cuánto gana ese joven, cuánto le pagan en el deporte, cinco mil pesos mensual. Vete a ver las condiciones precarias en las que vive. Entonces, si yo como deportista veo a ese joven y yo quiero participar en uno panamericano y mi orgullo es traer una medalla a mi país. ¿Cómo se motiva? Y yo lo veo a él en peores condiciones que uno que se para en un punto a vender droga. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a soltar el deporte y me voy a plantar a vender droga. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo practicaba bolseo. Yo era bueno, bueno en el bolseo. Pero, ¿de qué yo me percaté? Que los políticos iban donde nosotros. Digo los políticos porque son las personas que están encargadas a las que uno le dé el poder, ¿verdad? De tomar decisiones por nosotros. Simplemente iban a tirarse fotos. Y tú sabes la trompa y los juguetazos que yo aguantaba y yo levantándome para yo estrenar levantando. Y cuando yo ganaba, que fui campeón nacional aquí, ¿con qué se me premió? ¿Tú me entiendes? Ni 50 pesos para un Gator. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que premiar las buenas acciones de los jóvenes.